Hola, seguimos con el vídeo 2 en el que explicaremos la partitura y la interpretaremos. Como veis, al principio pone TA, TA en las dos primeras notas, para recordarnos ya que tenemos que emitir con lengua. Después pone la frase, a partir de ahora siempre con lengua. Eso quiere decir que ya no hace falta poner TA para que piquemos con lengua. Y al final tenemos un signo nuevo, que es un semicírculo con un punto, que se llama calderón. El calderón lo que indica es que la nota se debe alargar, como norma general, por lo menos la mitad de lo que dura la nota, y después muy libremente, según el contexto musical. Pero en general es aguantarla muy larga. Eso significa el signo calderón. Seguidamente voy a interpretar los tres ejercicios explicando lo que creía conveniente. Pondremos el metrónomo a velocidad de 80, la pulsación, y entonces esperaré cuatro tiempos para que podáis tocar conmigo si creéis oportuno. Y entraré con lengua siempre, con el barlete, con la mano izquierda del barlete aún. Pondremos el metrónomo a velocidad de 80, la pulsación, y entonces esperaré cuatro tiempos para que podáis tocar conmigo. Vale. Este era el ejercicio número uno. El ejercicio número dos, que pone a partir de ahora siempre con lengua, lo interpreto ahora. El ejercicio número dos, que pone a partir de ahora siempre con lengua, lo interpreto ahora. Acabo de interpretar el ejercicio número dos, como veréis, a partir de mitad de ejercicio, en el último compás y a partir del segundo pentagrama de ese ejercicio, ya son seguidas las notas. No he hecho separación y no hay silencio, por lo tanto la columna nos separa. He tocado así Vale, el número 3 Como veis al final he aguantado mucho la nota Para recalcar que es calderón Pero vosotros aguantadla lo que podáis Simplemente en hacerla Más larga de lo que es en realidad Ya vale Por lo menos en este caso Tres tiempos más Pero podéis hacerla más larga como yo Vale, muy bien Hasta el próximo vídeo